¡Hola mis amores! ¡Muy buenos días! Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos nuevamente, me alegro poder verlos y vamos a dar inicio con una canción, ¿de acuerdo? Bien, a ver, empecemos. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Mira qué hermosura, ponte a aplaudir. Vamos todos aplaudiendo. Muy bien, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Mira qué hermosura, ponte a reír. A ver, todos riéndose. Muy bien, última vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Mira qué hermosura, ponte a saltar. A ver, todos saltando como a conejitos. Muy bien, mis amores, vamos al inicio de nuestra clase. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a ir por nuestro libro de comunicación y lenguaje. Vamos a necesitar nuestros crayones, nuestro lápiz. Muy bien, vamos a ir a la página 97. Vamos todos a la página 97 de nuestro libro. Muy bien, mis amores, el día de hoy vamos a dar inicio aprendiendo una nueva vocal. Es la última vocal que nos hace falta aprender y es la vocal E. Su nombre y su nombre y su sonido es E. La E. ¿Y qué dibujo tenemos al lado de la E? Es un elefante. Muy bien, elefante inicia con la vocal E. Observemos que la palabra elefante tiene tres letras que están en rojo y las tres son la vocal E. A ver, primero vamos a tomar con nuestro dedito mágico. A ver, todos con nuestro dedito mágico. Y vamos a repasar con nuestro dedito únicamente de la estrella al punto. ¿De acuerdo? Vamos a ir de la estrella al punto únicamente usando nuestro dedito para formar el trazo de la vocal E. A ver, veamos. Ya vimos que elefante inicia con el sonido de la E. A ver, pensemos en otros objetos que tengan el sonido de la E. Por ejemplo, escoba. A ver, vayamos pensando. Estrella. Pensemos en más palabras que inician con el sonido de E. Acá tenemos una compañerita que su nombre inicia con el sonido de la E. Y es EMI. EMI inicia con la vocal E. Muy bien, vamos a ver ahora. Vamos a tomar cinco crayones. Vamos a elegir cinco crayones para realizar el trazo de la vocal E. Vamos todos a buscar cinco crayones para realizar el trazo de la E. Vamos a dar inicio a la estrella con nuestro primer color y vamos a seguir la línea. Seguimos la línea hacia el punto. Para realizar la E minúscula. Vamos a cambiar de color. Recuerden que son con cinco colores al punto. Muy bien, ya repasé el trazo de la E con cinco colores. Ahora vamos a tomar nuestro crayón de color amarillo. Vamos a tomar nuestro crayón amarillo y vamos a colorear las E que están en la palabra elefante. Vamos a colorear únicamente las E que están en la palabra elefante. Vamos a colorearlas únicamente las E. Muy bien, yo ya terminé de colorearlas. Vamos a cerrar nuestro libro y a ir por nuestro cuaderno en blanco. Muy bien, y le vamos a pedir ayuda a un adulto que nos coloque la vocal E en una O. O la vocal E. Puede ser el cuaderno de esta manera o de esta, como ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Muy bien, la vocal E. Ahora vamos a escoger dos colores, dos colores de crayones, solo dos colores y vamos a repasar el trazo de la vocal E con estos dos colores que hemos elegido, ¿de acuerdo? Recuerden empezar en la estrella y terminar en el punto. Vamos a seguir el trazo correcto de la vocal E. Con dos colores. Muy bien, repasamos el trazo de la E. Muy bien, vamos repasando el trazo. Ahora que ya repasamos el trazo de la E con dos colores, vamos a ir por nuestra lana, vamos por nuestra lana y vamos a colocar goma en el trazo de la E y vamos a pegarle la lana, ¿de acuerdo? Vamos a pegarle lana al trazo de la vocal E. Vamos todos. Vamos pegando la lana al trazo de la vocal E. Vamos a pegarle la lana al trazo de la vocal E. Muy bien, yo también ya pegué la lana en mi vocal E. Excelente. Muy bien, ahora escuchen bien. Esto va a ser tarea, ¿de acuerdo? Lo que voy a decir ahorita va a ser la tarea. Van a tener que buscar en un periódico o una revista que tengan cinco objetos que inicien con la vocal E. Van a buscar cinco objetos que inicien con la E y los van a pegar ya sea abajo o alrededor de la E que hicimos con lana, ¿de acuerdo? Eso va a ser tarea, ahorita no tienen que hacerlo, si no tienen recortes pueden buscar y los van a pegar alrededor. Son cinco que inicien con la vocal E, ¿de acuerdo? Esa va a ser la tarea del día de hoy. Vamos a finalizar acá. Recuerden ir a buscar los cinco recortes que inicien con la E y pegarlos y cuando lo terminen me toman una foto y me la envían, ¿de acuerdo? Bien, chicos, muy bien. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Qué lindo se ven de conejitos!